Lo que estamos haciendo es un estudio sobre exposición. ¿A qué está expuesto un ciudadano cuando camina cerca de la acera, cerca de la carretera? ¿A qué está expuesto? Estamos midiendo dos contaminantes. Uno es material particulado con diámetro aerodinámico de 2.5 micras y estamos también estudiando carbono negro. El material particulado emitido por vehículos con motor de gasolina contiene carbón, ceniza metálica y aerosoles de hidrocarburos. Mientras más chicas, más adentro se alojan adentro de nuestro organismo. Pero mientras más fino es, más se va adentrando a nuestro sistema respiratorio. Inclusive llegan al sistema alveolar y llegan en contacto con la circulación de la sangre. El carbono negro es un elemento químico, carbono, que básicamente es expelido por una gran cantidad por el transporte diésel. Este aparato que va registrando posición y tiempo. Vamos viendo una charola en donde tenemos nosotros un medidor de material particulado y otro de carbono negro, así como un anemómetro sónico. Entonces sabemos en todo momento cuál es la concentración de PM2.5 y carbono negro. Nuestra intención es, al final del camino, poder tener un modelo de exposición. Es decir, un modelo en que, gracias a las mediciones, computacionalmente podamos tener un individuo virtual caminando por una calle y ver, dependiendo de su altura, de su género, cuánto es lo que están ellos ingiriendo, cuánto de ellos están metiéndose a los pulmones. Y de esta manera poder diseñar desde la computadora, pues, mejores pasos peatonales o, inclusive, recomendaciones acerca de nuevas tecnologías vehiculares, cuál va a ser el efecto en exposición para las nuevas tecnologías vehiculares, por las mejoras en las tecnologías vehiculares. Pero ya no en cuanto a mediciones en ambiente, sino en cuanto a lo que se mete uno en los pulmones. Para TVUNAM, Nadia Rodríguez.